Música Servitrama Transportes te ofrece esta sección. Bienvenidos al Espacio Diario de Noticias en Telemedina, Canal 9. La Residencia para Mayores de Medina del Campo vuelve a centrar la actualidad informativa en la vía de las ferias. Esta mañana la alcaldesa Teresa López y también el representante de Gana Medina, Jorge Barragán, y también miembros de la Plataforma Ciudadana a Favor de la Residencia Pública han ofrecido una rueda de prensa. Se confirma el día 27 de noviembre a la 1 del mediodía habrá una concentración en la Plaza Mayor de Medina del Campo para seguir pidiendo a la Junta la construcción de la residencia en la vía de las ferias. El Partido Socialista y Gana Medina consideran insuficiente el modelo Mi Casa con 32 plazas que se van a poner a disposición, se supone, en esa residencia para mayores. También acusan al Partido Popular Municipal, en este caso, de apoyar la versión de la Junta de Castilla y León. A eso ya dijimos no, pero no el no por ponernos enfrente de nadie, no porque no soluciona el problema de Medina. Y es exactamente lo mismo que nos proponen hoy. ¿Qué proponemos nosotros? Nosotros proponemos la construcción de una residencia, que nos vuelvan a meter en los presupuestos la residencia, la construcción de una residencia. Si una empresa que vaya a gestionar luego la residencia no tiene que amortizar 4 o 5 millones de euros que cuesta la residencia, ya podrá reducir notablemente el número de plazas, la cuota mensual. Una empresa que te pide 1.200 euros porque tiene que amortizar 5 millones de euros que cuesta la residencia equipada, a lo mejor luego, y es que además lo hemos hablado con las residencias, podríamos estar hablando de alrededor de 800 euros la plaza, que sigue siendo caro, pero ya veríamos luego desde las instituciones cómo solventaríamos el problema de esos 200 euros que pueden tener en el pago mensual. Es que de hablar de 700, 800 euros, si tú les das la residencia construida, que no es más que la gestión que hay ahora con la guardería, si no es más que eso, es yo te construyo el edificio, tú le gestionas cuánto me cuesta. Pues si me construyes el edificio y no tengo que amortizar 5 millones, X. Si no me construyes el edificio y tengo que amortizar 5 millones, X más la amortización. Pero vamos, es que eso es de primero de EGB. Y ese es el problema en el que estamos, que no nos estamos negando a que se construya, ni por privada, ni por pública, ni por nada. Y yo les decía ahora a los representantes de la plataforma, si nos construye la residencia una empresa privada y nos conciertan todas las plazas, para Medina y la comarca, decimos que sí, encantados, sin problema. Es imposible por ley, pero vamos a poner que hacen una excepción, o vamos a poner que modifican la ley, o vamos a poner que lo hacen. Si nos construyen la residencia, nos conciertan todas las plazas, con la garantía de que es para Medina y comarca, sí. Y ese es el regalo que yo le digo a la Junta que nos hagan, ese. O cuanto menos, que sería lo lógico y lo que sería conforme a derecho, es que nos dejen construir la residencia que ya teníamos. Actividades en torno a Santa Cecilia, organizadas desde la Escuela Municipal de Música. Este sábado, día 19, a las 12 de la mañana, habrá un paseo musical por el centro de la villa, a cargo de la banda de la Escuela Municipal de Música. A las 4 de la tarde se organiza la Gran Gincana, por parte de la banda y de la agrupación de Batucada de la Escuela de Música, con la colaboración del Grupo Siro. Actividad dirigida a todos los niños y jóvenes a partir de 7 años que quieran participar. De hecho, no es necesario pertenecer a ninguna agrupación de la Escuela de Música. El comienzo y el final de esta actividad será en la propia escuela, en la Plaza de Segovia, en el Auditorio Municipal. A las 10 de la noche tendrán la Cena de Hermandad, organizada por la banda de la Escuela de Música, para toda la comunidad educativa y para el público en general, será en el restaurante Villa de las Ferias. La reserva se tiene que hacer hasta el jueves en la propia Escuela de Música. Y para el martes, 22 de noviembre, es la festividad de Santa Cecilia y a las 8 de la tarde se celebrará el Concierto de Santa Cecilia, con los alumnos de piano, la orquesta de guitarras y flautas, la orquesta de cuerda y la banda de la Escuela Municipal de Música. Será en el Auditorio Municipal. Medina del Campo celebrará desde el 26 de noviembre y hasta el 10 de diciembre, los últimos actos conmemorativos del quinto centenario del fallecimiento de Fernando el Católico. En este sentido, junto con las actividades turísticas, visitas guiadas temáticas y adaptaciones en el Palacio Real Testamentario, se celebrará una exposición de clausura, un concierto de cierre, así como la celebración de los aniversarios del fallecimiento de la reina Isabel I de Castilla y del nacimiento de Fernando de Antequera, abuelo del rey católico. Así, el Museo de las Ferias albergará la presentación del libro Fernando el de Antequera y Leonor de Albuquerque el día 26 de noviembre y la narrativa del nacimiento del infante y de la muerte de Isabel I de Castilla el día 27 en el Palacio Real. Ambas actividades organizadas por la Orden de Caballería de la Jarra y el Grifo. El Ayuntamiento ha programado, junto con la Asociación de Filatélica y Numismática, la organización de la exposición filatélica de clausura del quinto centenario del fallecimiento de Fernando el Católico en el Centro Cultural Integrado del 2 al 10 de diciembre con la presentación oficial del Matasellos del quinto centenario. Para finalizar, el grupo soriano Estela Splenders clausurará en la iglesia de San Antolín el quinto centenario con motivo del concierto de música del Renacimiento cuyo guión es, sin lugar a dudas, la vida del monarca. Este jueves 17 de noviembre a las 9 de la mañana en el Centro Cultural Integrado se desarrollará una jornada de presentación de Red Networking Medina del Campo. Red Networking es una herramienta de marketing de ámbito provincial que llega a Medina del Campo de la mano del Círculo del Progreso y la Confederación Vaisoletana de Empresarios con la colaboración de CaixaBank para ofrecer mayores oportunidades de comunicación y con ello mayores oportunidades de negocio a las pymes, autónomos y empresas de Valladolid. En el transcurso de la jornada, los diferentes responsables de Red Networking desgranarán en una hora y media el funcionamiento de esta nueva forma que llega a Medina del Campo y se realizará también una sesión práctica. Por razones de organización y protocolo y dado que las plazas son limitadas, es necesario confirmar asistencia a la jornada presentación. Patatas Meléndez, pasión por la calidad. Patrocina este espacio. El Ayuntamiento de la Seca programa una actividad de divulgación patrimonial en un acto que aunará el trabajo de dos blogueros que permiten desde su investigación y recopilación imágenes y documentos que los internautas conozcan mejor el patrimonio de nuestra provincia y en este caso también de la Seca. Un paseo por el patrimonio civil de la provincia de Valladolid que irá de la mano de Jesús Anta Roca, autor del blog Valladolid La Mirada Curiosa y también de la mano de Gregorio Puertas Méndez que presentará el blog La Seca Viajeros del Tiempo junto a Ángel Suárez Alaez. Gregorio Puertas es un lasecano enamorado del patrimonio de la historia de la Seca junto a Ángel Suárez, autor del libro Historia de la Villa de la Seca han confeccionado con la colaboración de Secaver de la oficina de no turismo de la Seca el blog La Seca Viajeros del Tiempo. Permitirá disponer en internet desde la fórmula del blog de los avances en investigaciones o aquellos artículos que vayan realizando sobre la historia y el patrimonio lasecano. La actividad se desarrollará el viernes 18 de noviembre desde las 7 de la tarde en el Salón de Actos del Ayuntamiento de la Seca. Se iniciará con una exposición fotográfica desde la proyección de imágenes del archivo de Jesús Santa que complementará con una charla divulgativa sobre el patrimonio civil de la provincia de Valladolid. Y atención la actividad curiosa que tenemos también este fin de semana en Pozaldez. El ganchillo de lana va a vestir los árboles de la Plaza de la Cava de la localidad pozaldeja. Bufandas realizadas por las mujeres de las distintas asociaciones en colaboración con la asociación ASVAI de Valladolid. También ha contado con la colaboración de la Diputación Provincial y el Ayuntamiento de Pozaldez. El acto tendrá lugar el jueves 17 de noviembre a la una del mediodía en dicha plaza y después se degustará un cocido castellano en el hogar de los jubilados. Esta curiosa exposición estará durante prácticamente todo el invierno abierta. La delegada del Gobierno en Castilla y León, María José Salgueiro, ha presidido esta mañana en el Centro de Conservación y Explotación de Carreteras del Estado en Tordesillas la Comisión de Coordinación de la Campaña de Vialidad Invernal para este invierno en la Red de Carreteras del Estado en Castilla y León. Comisión de la que forman parte también los subdelegados del Gobierno en las nueve provincias de nuestra comunidad. Asimismo participan en la comisión de coordinación de esta campaña los representantes de las demarcaciones de carreteras de Castilla y León Oriental y Occidental, del Sector de Tráfico Regional de la Guardia Civil, de la DGT de Castilla y León, de Protección Civil y de la Agencia Estatal de Meteorología. Este fin de semana Fresno el Viejo acogió la recreación histórica de la donación de la Villa de 1116, con más de 300 vecinos que participaron en tal escenificación y que desafiaron al mal tiempo durante el fin de semana, sobre todo del sábado. Hace ahora 900 años se producía la donación de esta Villa Baisoletana a la Orden Hospitalaria de San Juan de Jerusalén por parte de la reina Doña Urraca, que de esta forma pretendía eludir las penurias del infierno y garantizarse los dones del Reino de los Cielos. Bajo el lema Legatus Reginae, el legado de una reina, los lugareños disfrutaron de numerosas actividades. La Iglesia de San Juan Bautista albergó el sábado a las 7, el momento aún más importante de la fiesta y que recrea la donación de la Villa por parte de Doña Urraca a la Orden Hospitalaria de San Juan de Jerusalén. Mientras que el domingo, con una misa medieval a las 12 y media, un torneo en la Plaza de Toros a las 2 y la partida de la reina a las 8 de la tarde, completaron un apretado programa del fin de semana. Cruz Roja Española en Valladolid ha finalizado la distribución de 230.000 kilos de alimentos a través de 39 entidades que van a beneficiar a casi 10.000 personas vulnerables dentro de la segunda fase del programa 2016 de ayuda alimentaria. Los alimentos son de carácter básico, poco perecederos, de fácil transporte y almacenamiento. La cesta de alimentos incluye en esta fase arroz blanco, tarritos infantiles, cereales infantiles, leche de continuación en polvo, leche entera, galletas, pasta, aceite de oliva, conservas en atún, tomate frito, crema de verduras, judías verdes, lentejas o fruta. A nivel nacional se entregarán en todas las provincias de España un 50% entre los bancos de alimentos y el 50% restante entre los centros provinciales de Cruz Roja, quienes los distribuirán entre más de 6.100 organizaciones asociadas de reparto, de manera que los más de un millón y medio de beneficiarios finales puedan preparar fácilmente una comida completa para una persona o para una familia con varios miembros, incluidos bebés. Este programa, cofinanciado en un 85% por el Fondo de Ayuda Europea para las personas más desfavorecidas y en un 15% por el presupuesto nacional, se desarrolla en tres fases. El subdelegado del Gobierno en Valladolid, Luis Antonio Gómez Iglesias, acompañado por el delegado territorial de la Junta, Pablo Trillo Figueroa, han presentado el Plan Director para la Convivencia y Mejora de la Seguridad en los Centros Educativos y sus Entornos para el próximo curso. Conjuga las actividades formativas e informativas de los padres, alumnos y profesores sobre temas de actualidad, como el acoso escolar, el uso de Internet, la violencia de género o las drogas, con las labores de vigilancia en los entornos escolares para la prevención de actos delictivos y con la organización de actividades complementarias para que los alumnos conozcan la labor de los medios policiales. Además, recordamos que el teléfono gratuito de atención a las víctimas del acoso escolar, el 900 018 018, es gratuito y no deja rastro en la factura. El curso pasado, 130 centros de la capital y la provincia acogieron alguna actividad. Además, desde el 1 de noviembre ha entrado en funcionamiento el Plan Estratégico de Convivencia Escolar, una iniciativa para la prevención del acoso escolar y el apoyo a las familias. Representantes socialistas en los municipios de la provincia se han reunido en la tarde de ayer en la capilla del Hospital Viejo de Valladolid para participar en una jornada en la que se les explicó el proyecto de presupuestos presentados por el equipo de gobierno de la Diputación así como las enmiendas socialistas a los alcaldes de la provincia. La socialista y alcaldesa de Medina, Teresa López, califica el proyecto de presupuestos de la Diputación como más de lo mismo. La portavoz en la institución provincial explicó los números presentados por el PP y las enmiendas socialistas entre las que destaca el Plan de Empleo Provincial. Para el secretario provincial, Javier Izquierdo, el plan de los socialistas es serio frente al parche que puso el Partido Popular el año pasado con un plan que lo único que hizo fue dar 5.000 euros a cada ayuntamiento para al menos contratar a un empleado. El plan de empleo de los socialistas está dotado con 4.600.000 euros recoge todas las partidas en materia de empleo en un mismo epígrafe en vez de manera diseminada en diferentes capítulos y aumenta considerablemente la lucha contra el desempleo sobre todo en las subvenciones para que los ayuntamientos de la provincia puedan contratar de forma directa. Y como todos los días, hacemos el repaso a la prensa echando un vistazo a los titulares y noticias que hablan sobre Medina del Campo y su comarca. Empezamos como siempre el repaso con la voz de Medina. Fresno el Viejo, con solemnidad y ambiente exquisito, el vecindario recreó la donación de la villa de 1.116. Nava del Rey arrancó el programa piloto de mediación comunitaria. La gimnástica venció a San Agustín y vuelve al tercer puesto. La seca dos blogueros se lanzan a difundir el patrimonio local. La celebración de Santa Cecilia llegará el sábado a Medina. Educación constituye una comisión autonómica que analizará y propondrá mejoras al programa de secciones bilingües en centros de primaria de Castilla y León. En Norte de Castilla, la seca divulga su patrimonio. Noticias Castilla y León. Medina acerca la problemática del alcoholismo en las mujeres. Y también Medina celebra la Semana de los Derechos de la Infancia. La revista Codalario hace una crítica sobre la 25 Semana Internacional de Medina del Campo sobre la actuación de Javier Perianes y el Cuarteto Quiroga. E Interempresas, Oliduero prevé aumentar su producción un 75%. Ahora que empieza el frío, desde Petromás queremos llevar el calor a tu casa con nuestro producto Más Calefacción. Nuestro gasóleo de calefacción aditivado optimiza el rendimiento de tu instalación y cuida al máximo del depósito, el circuito y la caldera. Más Calefacción es una solución eficiente y económica que cada vez cuenta con más usuarios. No esperes al último momento. Entra en mascalefaccion.petromás.com o llámanos a 983-81100. Plaza del Pan, 7. Medina del Campo. Más Calefacción. En cuanto a la previsión del tiempo, se sigue manteniendo la inestabilidad principalmente a partir del sábado. Si bien ya el viernes notaremos más nubosidad. Hoy hemos tenido, de hecho, ya heladas matinales. El fin de semana esperamos que las temperaturas, sobre todo debido al aumento de nubosidad, sean más en positivo. De hecho, hoy la mínima ha sido de tan solo un grado. En Medina del Campo la máxima no ha superado los 12. Hemos mantenido cielos despejados durante toda la jornada. Mañana repetiremos valores también durante toda la jornada del miércoles. El jueves notaremos algo de nubosidad débil de cara a la tarde. Cuando llegue el fin de semana esperamos un aumento de también el viento, rachas que superarán los 25 kilómetros a la hora, sobre todo la jornada del domingo, aunque ya el sábado notaremos el tiempo más revuelto. El domingo empezará a llover por la tarde y la próxima semana se augura también de lluvias persistentes. Debido a esa nubosidad y a la humedad, van a subir los termómetros a partir del sábado entre los 6 grados de mínima y los 14 de máxima que marcarán el domingo.